... Vale, pues entonces vamos a hacer la idea primero de uno de los accesos. Hemos entrenado dos accesos, pues el primero es para Vivian con el tema Misalas. Bueno, el otro accesi ha sido para, de Bambú, por el tema de la máquina de café. ¿Estáis todos? No será que salís a todos. Gracias. Bueno, y por último, el ganador de Bogotá es un volumen 9, con un tema muy chulo que se llama Fluye. Es para Iralto Iralciniz. Un aplauso para todos los presentes. Gracias. Pues ahora vais a escuchar el tema, que es guay. Exacto. ¿A ti te ha gustado? Sí. Pues nada, os dejamos. Cojo el coche y me voy de aquí, solo quiero empezar a vivir. He soñado con un sinfín, una vida puta, la cual sentir. Tengo resaca y muchas ganas de conocer caras que a mí me llaman. Hoy no tengo miedo, me soy sincero. Si no me piro y vuelo, a este paso me muero. Hoy no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Hoy no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Hoy 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 no tengo miedo, no tengo miedo. Vuelo contigo a soñar Fluye conmigo Creo contigo a aguantar Fluye conmigo Fluye conmigo Fluye conmigo Fluye conmigo ¡Suscríbete al canal!